Puercos, el reto de N-Park, les dice, no conocen la lucha extrema, porque es extrema, los dan su reto, ¿les acepta el reto por esta lucha? Desde luego, desde luego que le queremos aceptar, él no conoce nuestra trayectoria, ni sabe que venimos de la lucha extrema, y que nosotros lo estamos adaptando a un estilo independiente, pero lo nuestro es hacer el cochinero en la lucha extrema, y si quiere lucha extrema, lucha extrema le vamos a dar. Los puercos nacieron entre púas, tachuelas, lámparas y todo eso, ¿tú crees que nos va a faltar una lucha con N-Park? Que le caiga, que pongan fecha, y todos los promotores que quieren lucha extrema con los N-Park, que pongan fecha, porque los puercos saben a qué le tiramos. El destróer parece que esta rivalidad ya se merece algo más, se vivió en diferentes plazas y hoy la arena en esas lo vuelve a venir. Así es, así es, nosotros estamos bien contentos, estamos haciendo el trabajo bien, y la prueba está que todos, todos quieren con los puercos, los N-Park, los Saico, todo el mundo quiere con los puercos, y si esta rivalidad quiere llegar a más, nosotros felices de la vida, estamos puestos y dispuestos para cualquier reto. Hoy la portista extrema juntó a los cuatro de la Real Familia. Para que vean, mi brother, aquí la portista extrema, llegamos, hicimos el despapá y el descontrol, la Familia Real fue un golpe de suerte, mi brother, pero la que sigue, la portista extrema, en lucha extrema, ¿qué le vamos a hacer, mi brother? Vamos a darle la hora, y recuerden que aquí en esa, todos somos puercos. Gracias, estrellas también. ¡Venga, venga, venga!